El periodista Fernando del Rincón junto a CNN difunden noticias falsas y le cambian el discurso al presidente Bukele. Además, Ronald Umaña, sumamente decepcionado de Claudio Ortiz, devolvió el billete, le dijo de eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a hablar un poco de las declaraciones que daba Fernando del Rincón en su programa Conclusiones sobre lo que dijo el presidente en la cadena nacional. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, que hizo ahora, amenazó a los comerciantes de alimentos de su país con que podrían correr, así se lo digo, la misma suerte que las pandillas. Ahí lo puso con esa intensidad. El mandatario dijo que si no dejaban de abusar, esa fue la palabra que lo usó, no se quejaran después. A ver, están fichados, dice, están fichados los delitos que han cometido. O sea, la justicia aquí se va a aplicar cuando a Bukele se le dé la gana, ¿no? Es lo que yo entiendo. O sea, ya saben qué delitos se han venido cometiendo, durante cuánto tiempo, quiénes son los fichados, pero no los han tocado. No los han tocado. Ahora que ya no le gustó a Bukele, entonces sí los van a tocar. ¿Cómo que no los delitos se deben tratar cuando se detecta el delito? Dice que estaban ocupados con las pandillas. Entonces, mientras tanto, que delinca el resto, que puede delinquir, y cuando se desocupen van a ir por otro grupo y que sigan delinquiéndolos. Ojalá pudiera explicar eso, presidente Bukele, ¿no? Porque si ya usted conoce los delitos que ha venido cometiendo, hay que saber desde cuándo, y si ya los tiene fichados, ¿por qué no se ha procedido? ¿Por qué no se procedió en el momento? Se procede ahora que ya se enojó. O se procederá, porque quién sabe, si mañana los precios están más bajos, a lo mejor no se procede. Entonces, ¿cómo es que funciona la justicia de Bukele? ¿Cómo es que funciona la justicia de Bukele? Dice Fernando del Rincón, porque sigue sin entender el discurso que dio el presidente Bukele, específicamente cuando decía el presidente que están fichados. El presidente Bukele hacía referencia a que no estuvieran, pues, especulando. Es decir, ah, viene la tormenta, subo el precio. Y cuando se refería a que están fichados, pues, claramente era porque la Defensoría del Consumidor está monitoreando. De hecho, por acá les comparto la página de la Defensoría del Consumidor, donde, pues, pues tienen a cada uno de los proveedores que han sido denunciados, denunciados por, inclusive, los mismos comerciantes de subir. Miren, aquí está el nombre, el mercado, la infracción y el delito de la especulación. Se paga con multa y también se paga con cárcel. Entonces, cuando el presidente Bukele les decía, miren, están fichados, les estaba diciendo, sabemos a cuánto ingresan, porque claramente cuando ingresa esa verdura al Salvador, pues le ingresan con factura en mano y saben a cuánto han comprado y saben a cuánto vienen a vender aquí a la tiendona. A eso se refiere con el están fichados, sabemos a cuánto compran y sabemos que están jugando con los precios. Pero Fernando no, quiere vender el discurso. ¡Uy, Bukele, dictador! Comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos a las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de los que estaban ahora. Y es que es deber del Estado regular los precios y a eso se refiere el presidente Bukele. Están fichados, sabemos a cuánto compran, sabemos a cuánto venden, sabemos que están especulando los precios que están jugando, manipulando los precios. Vimos, por ejemplo, cuando se dio el tema de la caída del puente en Guatemala y El Salvador rápidamente acudió a reparar este puente. Mientras tanto, hubo pues comerciantes que dijeron van a subir el precio y lo subieron. Cuando no pasó nada, en cuestión de hora, se reparó el puente. A eso se refiere el presidente Bukele a que juegan con los precios y es deber del gobierno, para eso existe la Defensoría del Consumidor para pues monitorear los precios, multar e inclusive llevar a prisión si la gente sigue cometiendo las mismas infracciones. Primero le va a llegar una multa, pero si después siguen y siguen, pues también. Bien, aparte ahí se puede incluir el delito que algunos juegan a ser evasores de impuestos y como les compartía hace unos días, no se dejen engañar, por ahí están ahorita procesando a un vendedor de papas que en el 2022 fue acusado de evadir por la venta nada más de dos millones, dos milloncitos de papas. Así. Pero ya sabemos, lo de Fernando del Rincón, pues es odio literal contra el presidente Bukele sueña, tenerlo ahí sentado en su estudio y poderle preguntar y decirle, presidente, ¿a qué se refiere? Mientras tanto, el presidente que sí vela por lo salvadoreño ha anunciado que a partir de ahora los agromercados del Ministerio de Agricultura van a estar abiertos todos los días. Así que aquí están bien fichados los precios y estos van a estar abiertos de martes a domingo de 8 a 6 de la tarde. Ahora cambiemos de tema a una que tenemos bien fichada. Hasta Ronald Umaña se siente decepcionado de Claudio Ortiz. Literal, le rompió el corazón. Y es que Claudia, la única, pues con la que Ronald Umaña se siente identificado, lo ha decepcionado. Bueno, le exijo a Vamos que devuelvan esos 6 mil dólares, que no acepten eso. Para ser independientes tienen que devolver esos 6 mil dólares, tienen que estar igual que todos los partidos. Devuélvanlo. Claudia, devuelvan ese dinero, por favor. Están matando el partido. Eso asesina el partido. Yo no sé cómo lo aceptaron. No sé si Claudia lo pidió. Peor todavía. Por 6 mil pesos, 6 mil pesos mensuales no valen nada. Con esto se acaba en el partido. Yo le exijo a Vamos. Ahí está, Claudia. Te lo exige Ronald Umaña, el animal político. ¿Cómo es posible? No sé cuál es la cuenta que ha hecho ahí Ronald Umaña, que él habla de 6 mil dólares. Pero igual, la exigencia es clara. Devuelve el pistillo, Claudia. ¿Cómo es eso? Es que literal, te le caíste del pedestal a Ronald Umaña. Pero aún así, te está dando un consejo. Devuelve el dinero. Pero resulta que la niña, lo que agarró, no lo quiere soltar porque le gustó. Y anoche denunciaba que ya le empezaron a quitar lo que había conseguido y que le han llegado cartas de despido a su personal, ese que contrató con los 20 mil. Buenas tardes, salvadoreños y salvadoreñas. Hace unos días en cadena nacional, se anunció que iba a haber un recorte presupuestario a los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Y en específico, al grupo parlamentario de Vamos se le haría un recorte, de manera que su asignación presupuestaria sería de 11 mil dólares. Quiero hacer de su conocimiento que, sin previamente notificarme la reducción de presupuesto o un diálogo previo también de cómo esta diputada y coordinadora del grupo parlamentario va a manejar ese recorte presupuestario, se ha empezado a recibir por parte del personal de este grupo parlamentario notas de despido en las cuales se les notifica que ya no están trabajando para esta institución, lo cual no es el debido proceso que debería seguirse en esta situación y queremos hacerlo del conocimiento de todos los salvadoreños. Buenas tardes. Así que, bueno, por favor, ayúdenle a Claudia Ortiz, dé conocimiento a todo el pueblo salvadoreño. Necesito los 20 mil para pagarle a mis empleados, dice. Ya no le gustó, le salió agridulce la medicina. El día de hoy la abogada Tania Pastor hablaba un poco sobre el caso de Claudia Ortiz y es que realmente Claudia vale todo el dinero que se le paga. Bueno, el grupo parlamentario vamos, porque según los votantes, no. Me parece que lo que la diputada quiere es magnificar su trabajo, lo cual está bien, pero sucede también que los números no le dan. Los votos no se los dio la gente. Entonces hay un desencaje que ella no asimila, no termina de entender y aceptar y quiere hacer mucho cuando la gente no le ha autorizado a hacer ese mucho. La gente lo que le ha dado son unos números chiquitos para un diputado que se tiene que adaptar. Ella puede proyectarse, pero creo que hay que poner los pies en la tierra cuando hay que ponerlos y los números no se los dieron para hacer todo lo que ella pretende. Y repito, pueden ser buenos planes, buenos proyectos, pero simplemente la gente no la votó. En pocas palabras es o se hace. O sea, la gente pues votó por ella un pequeño número, pero como que ella siente que es aquella gran fracción, por eso le gusta hablar mucho en plural. Y es ahí donde dice, miren, no es equivalente todo el dinero que quiere para su fracción cuando solo son un diputado. Y ahora pues en total la asignación para vamos, incluyendo pues el dinerito que se lleva Claudia, pues son de 24 mil dólares para un representante, para los votos que sacó. ClaudiaOrtiz.org Sí, ahí están todas sus contrataciones. Sí, sí, pero suman 20 mil. 20 mil aproximadamente. Más su salario. Más su salario. Es decir, la asignación vendría a ser de 24 mil, no de 20. Ahí está. En la página que usted me dio, ahí uno va sumando, yo lo hice con calculadora, pero me sale aproximadamente 20 mil. ¿Verdad que sí? 20 mil. Entonces son 20 más 24, yo creo que es algo desproporcionado, ¿verdad? Completamente con relación al apoyo que tuvo el partido. En total pues 24 mil se lleva el partido, vamos, 24 mil gastamos por un diputado. Cambiemos de tema para hablar de una buena noticia, y es que en redes sociales se hacía viral estas imágenes de un niño junto a su familia que estaban pidiendo ayuda porque la calle está en muy malas condiciones. El presidente Bukele se disculpa con ello y promete enviarles ayuda. Allí Bukele, estoy cansado de llevar mis zapatos sucios a la escuela porque mis compañeros me hacen burla de la escuela y dado de ponerme estos zapatos, también en la escuela me pongo los ojos. Señor presidente, estamos cansados de vivir en estas condiciones, en esta comunidad. En realidad somos 50 madres que viajamos con nuestros hijos y pues panchicios húmedos y los zapatos no se nos secan para volverlos a llevar el siguiente día a las escuelas y necesitamos de su colaboración. El presidente Bukele redactó una respuesta donde dijo disculpe, aún hay mucho por hacer y no podemos arreglar tantas necesidades de un solo, pero vamos en camino a su comunidad para preparar ese proyecto y arreglar esa calle. Dios los bendiga. Dijo así, pues le da solución a este problema que está viviendo este niño. Bueno, y todos los niños de esa comunidad que como ven, las condiciones de las calles son pésimas y como dice el presidente, pues hay muchas necesidades y yo creo que hay que enfocar ahí a la don porque los de la don, nuevamente lo digo, son muy buenos, pero haciendo TikTok porque que las calles y que los mercados, no mucho. Y pues enfocarse también el Ministerio de Obras Públicas que yo los vi hace unos días que estaban tomando fotografías y regalándoselas a la gente ahí en el Jardín Centroamérica. Oiga, qué bonito les quedó el jardín, pero ya estar gastando recursos en regalar fotografías cuando hay comunidades que les urge, pues llevar parte de esos recursos como esta que vemos. Así que pues el presidente les da las disculpas y les envía la ayuda. Claro que no es culpa del presidente, o sea, como él dice, son muchas las necesidades, pero pues poco a poco se va a ir cambiando. Ahorita estamos en una alerta también por el tema de la lluvia, por el tema del dengue. Así que son muchas las cosas que se le acumulan al gobierno, pero poco a poco se van sacando y se van viendo soluciones. Mientras tanto, miren, yo les publicaba esa información el día domingo y es que los de una colonia allá en Santa Tecla salieron así bien de finos, aquí no nos fumiga, aquí no entra pero ni el mismo alcalde de Santa Tecla y hoy sí, hoy sí que no van a olvidar la cara de Henry Flores. Se procederá a multar con 5 mil dólares a Residencial Alturas de Tenerife por haber negado la entrada al CAN y a Protección Civil Municipal quienes iban a fumigar por emergencia nacional. Se constató que ahí hay dos administraciones, la directiva electa por los vecinos y el desarrollador del proyecto, quienes vendieron las casas, que contrata al administrador pero ninguna de las partes hace fumigaciones periódicas, ni tienen ni han comprado los equipos para ello. Por el contrario, se obstaculizó a autoridades aunque la petición fue hecha por vecinos. Y de hecho, pues es un delito prohibirle a las autoridades, a la policía, a Protección Civil, al Ministerio de Salud que pasen a revisar su vivienda porque estamos en emergencia y usted no puede decir no, yo aquí tengo limpio mi casa, aquí no van a empezar a revisarme, aquí no van a empezar a fumigarme, ¿por qué? Pues es una emergencia, es necesario que las autoridades fumiguen la vivienda, que pues le dejen el abate que si no lo ha recibido lo puede ir a pedir a la unidad de salud y pues esa acción conlleva a un delito porque mire, usted puede ser resistente a la picadura de un zancudo pero sus vecinos quizás tengan niños pequeños o un bebé, así que mire, no sea egoísta, cambiemos de tema para hablar de algo bonito y es que se han viralizado las imágenes de un niño en Honduras dando un discurso citando una famosa frase que yo sé que usted conoce y que me gustaría que los políticos de aquí pongan en práctica dijo o sea ¿entendieron verdad? yo creo que sí y cambiando de tema uno que no puso en práctica la famosa frase del presidente Bukele el día de hoy la fiscalía ha procedido con una demanda civil en contra de José Napoleón Duarte ex ministro de turismo y el monto del que se le acusa de enriquecimiento ilícito es de 572 mil dólares y la demanda pues también incluye su grupo familiar lo hemos abocado a la cámara segunda de lo civil de la primera sección del centro para presentar la demanda del proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor José Napoleón Duarte Durán quien fungió como ministro de turismo durante el periodo del 1 de junio 2009 al 31 de mayo 2014 y del 1 de junio 2014 al 31 de mayo 2019 así como también del director del consejo salvadoreño del café durante el periodo del 23 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2019 y como presidente de la corporación salvadoreña de turismo durante los periodos del 1 de junio 2009 al 31 de mayo la fiscalía va a proceder en contra de él y de su familia también el día de hoy la fiscalía informa de que ha presentado la captura de 5 personas ellas están acusadas de cometer estafas por medio de las redes sociales envían mensajes a las víctimas diciéndoles que por darles me gusta a video les estarían pagando posteriormente los engañaban para que hicieran depósitos a cuentas bancarias y la suma de la acusación es de 28 mil dólares ellos van a ser procesados por el delito de estafa así que por favor buso ahí porque hay mucha gente utilizando las redes sociales para cometer estafa y lo que no es una estafa es que mantenga activa la campanita de las notificaciones para que le llegue un mensajito vea las noticias y claro apoye dejando manita arriba gracias a todos por sus mensajitos nos veremos el día de mañana con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!